bajó mucho la temperatura viejito días fríos aunque yo siempre digo que frío hace en el campo así que quería darle algunos consejos van a tener que volver a sacar los acolchados que habían guardado aquellos que están relleno de pluma de ganso y ave fénix para taparse y bueno vayan usando la caldera para calentar un poquito el agua de la pila así la pueden usar en estos días gordita levanta un poco la temperatura del piso radiante así puedo andar descalzo acá dentro